En 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el 16 de noviembre como el Día Internacional para la Tolerancia. La Declaración de Principios define la tolerancia como la responsabilidad y aptitud que sustentan los derechos humanos, el pluralismo, la democracia y el Estado de Derecho, reconociendo las múltiples manifestaciones en las que se presentan la intolerancia, violencia, terrorismo, injusticia y exclusión. La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación, el aprecio a la diversidad cultural y a la libertad de expresión, la fomenta en el conocimiento, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ser tolerante no es sólo un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. Por tanto, tal y como refleja esa declaración, la tolerancia no significa conceder o condescender, debe ser una actitud proactiva que respeta los derechos universales que deben imperar en cualquier democracia y Estado de Derecho. Ante una escalada de intolerancia, los gobiernos o las instituciones no pueden actuar solos. Todos formamos parte de la solución. La no violencia puede ser una herramienta muy efectiva para confrontar un problema, crear un movimiento, demostrar solidaridad con las víctimas de la intolerancia o desacreditar la propaganda fomentada por el odio. Con información de Montserrat Dornelas, Notimex. Notimex. Gracias.